El nombre es Anuar Jamis Ventura, DNI 72418133. A ver, vamos a validar el nombre del cliente en el sistema. Con la presencia del notario público, Socopur realizó el sorteo de una mototaxi marca Lifan 150 centímetros cúbicos y el feliz ganador es un cliente de la localidad de Pucacaca, provincia de El Dorado, Cisa. Anuar Jamis Ventura Zamora, así está. El número DNI 72418133. Es conforme, es conforme. Entonces, es conforme. El ganador en Tarapoto es la persona Anuar Jamis Ventura Zamora, que vive en Pucacaca. ¡Un aplauso, pues, mayores! Él ha comprado una moto extra de 150 y por la compra de una moto extra de 150 se ha llamado también un motocar de marca Lifan para que pueda trabajarlo, pueda movilizar a toda su familia. La entrega de la moto se realizará en los próximos días en la tienda de la Cuadra 5 del Girón Martínez de Compañón en Tarapoto. Bueno, y en realidad estamos muy contentos, felices de que un cliente nuestro, aparte que se haya comprado una motocicleta, se esté llevando este hermoso vehículo, ese trimóvil, que le va a servir no tan solo para trabajar, sino también para movilizarse en su familia y más aún en un vehículo Lifan, que le da mucha garantía, gracias al respaldo del Grupo Socopur. Entonces, nosotros ya estamos contactándonos con el cliente. Y en los próximos días vamos a coordinar bonito para poder hacerle la entrega otra vez con el notario para que de esa manera sea todo formal, legal y, bueno, le hacemos entrega de este gran, gran regalo que se está llevando ahorita ya para Semana Santa, pues, ¿no? ¿La moto está en cuánto, aproximadamente? Está aproximadamente, aproximadamente, entre 7.500 soles, aproximadamente, y él ha comprado un extraal que está costando 6.200 soles, aproximadamente. O sea, está ganando, sí o sí, un montón. Y solamente eso va a conseguir, ¿con quién? Con Socopur. Con gracias a la marca Lifan, nosotros siempre que prometemos algo, lo estamos cumpliendo. Una vez más, Socopur está con todos sus clientes Lifan, ¿no? Y con todas las otras marcas que también distribuimos. El administrador de la sucursal Tarapoto anunció que en el presente año habrá más novedades y premios para los clientes de Socopur. De todas maneras, sigan atentos en la comunicación de Socopur. De hecho, en todas las publicidades que se emiten en vía televisión, y vamos a poder ver todas las novedades que podemos tener en la marca, se va a estar informando oportunamente.